¿Qué tal mi gente? Hay fecha de divorcio entre el rey Felipe, la reina Leticia, vamos a decir esa fecha en este vídeo y también vamos a ver a Telma Ortiz que dice y que piensa sobre su hermana, lo estuvimos reaccionando ayer en un directo pero evidentemente para todo aquel que no haya visto el directo porque no tenga la campanita o me estáis conociendo ahora repetimos porque creo que mucha gente no la ha visto. Bueno, vamos allá, ¿vale? Primero vamos a empezar con Telma Ortiz que ha sido vista por reporteros de Europa Press y vamos a ver exactamente qué es lo que dicen Bueno, está ahí con unas amigas, una asociación de algo, del trabajo, no sé exactamente pero se está despidiendo Telma Ortiz de algunas personas y vamos a ver ahora qué es lo que le pregunta Habrá sobre la reina, sobre su hermana y en unos términos Buenas noches, señora Telma, ¿qué tal? Feliz año Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Una noche con Hillary, ¿no? Imagino que es una noche muy especial, ¿verdad que sí, Telma? No quiere decir nada, ¿no? Cuidado, cuidado ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo hemos empezado el año? ¿Bien? Muy bien, gracias La pequeña también Está respondiendo, ¿eh? Poco a poco, pero va respondiendo Me he quedado un poco sorprendido, de hecho Pero bueno, yo me alegro de que hable y de que aclare cositas Simplemente con lo que ha aclarado, creo que todos nos quedamos más tranquilos Se habla de una mala relación entre ella y la reina Leticia por aquello de Delburgo Vamos a ver qué es lo que dice sobre la reina Todo bien, ¿no? Todo muy bien Oye, qué maravilla la labor su hermana, doña Leticia ¿Cuánto la queremos? Yo también mucho La mejor hermana Ella también, ¿eh? Yo también mucho Bueno, ahora le pregunta a Sergio de Europa Press La mejor hermana La mejor Y la mejor reina, ¿verdad? Una gran reina Nos ha conquistado a todos La mejor reina y pone un morrito diciendo Sí, sí, sí Todos, Telma Imagino que a ti también, ¿verdad? A mí Ya venía de serie Conquistada Y sus sobrinas también, ¿verdad? Las princesas Gracias Gracias, doña Telma Buenas noches Bueno, este sería el momento, ¿no? La verdad que, bueno Se agradece que La poca información que tenemos Del entorno de la reina Que nadie habla Que nadie Y tener aquí a Telma Que, bueno, nos ha regalado Algunas palabras La verdad que Que después de todo Nos alegramos, ¿no? De que esté bien Insisto Y digo lo mismo que en el directo de ayer Al menos de cara al público Lo que decía ayer en el directo ¿Qué va a decir? ¿Va a decir que Que quema a la hermana? ¿Que quema a la reina? Pero sí que es verdad que, bueno Me ha dado la sensación De que habla más o menos Con sinceridad O con honestidad ¿Vale? Bueno, los papeles secretos Del divorcio de Leticia ¿Quién lo pide? ¿Y qué causa Alega con el escándalo Del posible divorcio De Leticia Publicamos Los papeles Del primer divorcio De la reina Lo que pide Lo pide él ¿Y por qué? ¿Por qué pide él El divorcio? ¿Por qué lo pidió él En su momento? El divorcio Alonso Guerrero En aquel momento Leticia Ortizaseca Pues bueno Vamos a explicarlo En este vídeo Y aquí En este artículo También se dice ¿Cuál sería la fecha Probable del divorcio? Hay una fecha exacta ¿Vale? Bueno La relación adultera De Leticia Poniendo los cuernos a Felipe Confesada por el amante De la reina Jaime del Burgo Está comportamiento Comportando muchos Daños colaterales Peña Fiel Despedido Del Burgo Silenciado Y Leticia Hundida Realmente Sigo diciendo lo mismo Se habla de relación adultera Y yo sigo diciendo lo mismo De hecho Hay gente que me está criticando Porque estoy dando caña A la reina Leticia No sé qué vídeos estáis viendo No paro de decir Y soy uno de los pocos Que dice Que todavía no he visto Ninguna prueba Con lo cual Para mí no hay adulterio ¿Qué se está hablando? ¿Qué se ha podido hablar? ¿Qué suena mucho? No hombre Sí Eso es verdad Lo hablamos Pero pruebas hasta ahora No hay ninguna prueba Feaciente De que haya sucedido Lo que están contando Jaime del Burgo Y Peña Fiel Bueno Pero hay un efecto Que es el de la madre De todas las bombas En zarzuela El divorcio De Leticia y Felipe Una consecuencia Lógica De un desamor Una infidelidad Y una ofensa pública Todo dependerá De si lo decide Uno de los dos Conyugues Leticia o Felipe Si uno de los dos Lo quiere El divorcio Se hará efectivo Zarzuela Solo impone Una condición Que el matrimonio Aguante hasta una fecha Sería el 29 de abril De 2025 Es decir Estaríamos hablando De un año y tres meses Aproximadamente Es el día Que la segunda hija La infanta Sofía Será mayor de edad Así van las cosas En la casa real La infanta Cristina No firmó el divorcio Hasta que la hija pequeña Irene cumplió los 18 Yo sinceramente Esto no lo entiendo ¿Qué cambia? Que tendrían algunas visitas Con la menor Menor Entre comillas Que ya La niña Puede decidir Más o menos Es verdad que está Acotada la casa real Pero al ser la infanta Y no la princesa Quizás tenga un poquito más Un poquito más De oportunidad De entrar y salir Y que no le pongan Muchas pegas Para ver a su madre En fin Que esto parece ser Que se ha dado Siempre así En la casa real Que por desgracia Hay muchos divorcios Y es verdad Y es verdad que siempre Se ha hecho así Y bueno Están previendo Que quizás Sea esa la fecha En la cual Pues vayan a divorciarse No ese día exacto A lo mejor Pero bueno Se refiere A cuando cumpla Los 18 La razón es legal Y como cualquier matrimonio En España Que se divorcia Con hijos menores De edad Hace falta Que un juez Ratifique el convenio De divorcio Para saber Cómo y quién Ejercerá la custodia El escándalo De un divorcio De los reyes Tendría un añadido Legal Ponerse de acuerdo En cuál De los dos El padre o la madre Felipe o Leticia Se quedan con la custodia De Sofía Y que un juez Lo ratifique Sofía Es la clave Claro El problema es Que tienen firmado Unas cosas Que según me cuentan Expertos Es ilegal Por un lado Claro ¿Por qué firman eso Si es ilegal? Y por qué Porque claro Un juez No puede No puede Jugar tampoco Con unos niños Es decir ¿Por qué se le da La custodia a Felipe Completa y total Y solamente Se le permiten Poquitas visitas A la reina Porque ya ha dejado De ser reina Y se han divorciado Pero claro Es que esto solo Sufre en tal caso La niña O las niñas Entonces por eso os digo Esto se firma De una forma Ilegal Pero para no tener Problemas Y que no sea ilegal Hasta que no cumple Los 18 No se divorcian Al menos se ha hecho así Con Cristina y compañía Cosa que no entiendo Cosa que no entiendo Si lo que se firma No es legal Que para tenerla 18 años ahí Medio obligada A estar casada A la reina Leticia Sin querer Continuar No sé Raro es desde luego Bueno A Leticia le quedan Como mínimo Un año y tres meses De seguir casada Con Felipe Ella no le tiene miedo A disolver su matrimonio Ya está acostumbrada Será su segundo divorcio En blau Ha consultado Los papeles secretos De su primer divorcio El que firmó El año 2002 Con su primer marido Alonso Guerrero Su profesor de literatura Del instituto Leticia fue precoce En todo Se enamoró De un adulto Diez años mayor Siendo Leticia menor Tuvieron una relación sentimental Se casaron Y se divorciaron Pero Lo que no se ha explicado Es quién pidió el divorcio Y por qué El año 2002 Un juez de Arganda del Rey Madrid Dictaba sentencia Acordando El divorcio de Leticia Y Alonso Guerrero Los papeles de aquel divorcio Siempre se ha dicho Que los custodia el CNI Pero quien los mostró en público Fue David Roca Solano Primo de Leticia Amigo Íntimo del matrimonio Y consejero jurídico De la princesa Esta es la sentencia De explicadas Quién pidió el divorcio Y por qué causa Bueno lo pasamos rápido No quiero tener ningún lío legal Sé que lo hizo David Roca Solano Pero Yo me gusta hacer las cosas bien Así que bueno El divorcio se produjo De común acuerdo Pero quien pidió el divorcio Quien presentó la demanda De divorcio Fue él Alonso Guerrero Eso abre la puerta Un poco a las especulaciones De Fue porque ella Le fue infiel Si no En fin El divorcio de Leticia Es previo a la reforma Zapatero Que dictaminó el divorcio libre Antes de Zapatero Si un matrimonio Quiere divorciarse No podía hacerlo libremente Tenía que alegar una causa De entre Un listado de causas legales Tipificadas Como por ejemplo El alcoholismo La toxicomanía Los maltratos O el adulterio ¿Qué causa Alonso Guerrero Para pedir el divorcio De común acuerdo Con Leticia Ortiz Que el matrimonio Hacía más de un año Que vivían separados Se separaron por Desavenencias Y un año después Como no se reconciliaron Pudieron pedir Divorciarse Alonso Guerrero Nunca ha hablado De por qué Se separó De la actual Reina Si fue adulterio Cansancio Desamor Pero los papeles Del divorcio Son públicos Leticia Puede estar tranquila Su divorcio Con Felipe No será público Por ley Todo lo que tiene que ver Con el estado civil De los borbones Va a un registro civil Especial Propio de Casa Real Como los capítulos Matrimoniales Donde Leticia Afirmó renunciar A la custodia De sus hijas O como la pensión De divorcio Que está pagando Cristina O Iñaki Urdangarín Todo esto es secreto Por ley El segundo divorcio De Leticia No será tan fácil Ni público Como el primero Apunten la fecha 29 de abril De 2025 En tan solo Un año y tres meses Tendríamos Este divorcio No en ese día exacto Ya lo he dicho antes Que bueno Es una forma de decir Que ya la pequeña La Sofía La infanta Sofía Llegaría a la A la edad Adulta Y ya ahí Podemos pensar Que sería la fecha Idónea para El divorcio Con lo cual Muchos que dicen Que ese sería este año Ya sería el año que viene Yo sigo pensando Que no se van a divorciar Al menos En varios años A no ser que la cosa Cambie O se agrave O lo que sea Pero en un principio Yo no veo divorcio Yo en mi opinión Creo que van a aguantar Y creo que no se llevan Tan mal como dicen En mi opinión personal Es mi opinión personal No sé la vuestra Dejádmelo en comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Mi gente Un saludo Un saludo Un saludo